En Madrid hay un problema en materia de educación. Un problema muy claro en materia de educación hay en Madrid. Y es que no hay libertad. Es que hay muchos madrileños, muchas familias en Madrid que no pueden elegir ir a la educación pública en Madrid. Eso está pasando en muchos distritos de la ciudad de Madrid, en municipios, porque no hay centros públicos donde poder llevar a nuestros hijos. Y la solución a este problema de falta de libertad en Madrid no es ceder las parcelas a entes privadas. Es en esas parcelas públicas construir centros de educación públicos de la máxima calidad. Y esa es la propuesta. Y esa es la alternativa del PSOE. Yo me presento a presidente para que haya libertad en Madrid. Y para que cualquier familia tenga la oportunidad de decidir llevar a sus hijos a un centro público de la máxima calidad. Por eso estamos en contra de esta decisión y lo que proponemos es que en esas parcelas lo que se construyan sean centros educativos públicos, que es lo que hace falta. Movilización, esta manifestación de cientos de miles de familias madrileñas el pasado domingo pidiendo algo muy simple. Y es que Madrid vaya mejor y no vaya peor en materia sanitaria. Y reivindicando y denunciando ese caos, ese colapso que se está produciendo en las urgencias en la Comunidad de Madrid. Con servicios que han funcionado bien durante 40 años y que por primera vez, después de haber no cerrado ni una sola noche durante la pandemia, durante Filomena. Pues resulta que 40 años después ha sido Isabel Díaz Ayuso la que ha provocado que por primera vez nos fallen a muchos millones de madrileños las urgencias en la Comunidad de Madrid. Esto se produjo el domingo y ayer, que era el día para interpretar, para reconocer lo que había sucedido, para tener un mínimo de sensibilidad ante esta movilización masiva de las familias de Madrid. Pues nos hemos encontrado con, de nuevo, un gobierno del Partido Popular que no solo no muestra una mínima empatía, sensibilidad, comprensión por esa indignación y esa petición de las familias maileñas para que Madrid vaya mejor y no peor. Sino que todo lo contrario. Acusa a las familias y a los sanitarios, bueno, pues de todo tipo de improperios, ¿no? Y yo creo que frente a eso, ante un hito histórico como fue el del domingo, lo que los políticos tenemos es que estar a la altura. Y estar a la altura de un hito histórico como este significa no responder con más soberbia, más prepotencia, sino responder con sensibilidad y, sobre todo, con propuestas serias y solventes alternativas a las que está tomando el Partido Popular. Y eso es lo que va a hacer el PSOE. No solo fiscalizar, denunciar lo que está pasando, sino proponer, como siempre, hacemos una alternativa seria, contundente, eficaz para la Comunidad de Madrid. Por eso, mañana vamos a hacer la presentación de nuestro plan por la calidad y la eficiencia de la sanidad pública en Madrid. Y en esa presentación explicaremos, bueno, pues las grandes líneas que venimos trabajando con los profesionales sanitarios y con los profesionales también de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades que nos han estado, bueno, pues ayudando a definir cuál es el modelo más serio, más solvente, más eficiente para la Comunidad de Madrid. Y es una propuesta que hacemos no solo, por supuesto, al gobierno, sino especialmente a la sociedad madrileña. Una propuesta alternativa con la que creemos que después de 28 años, pues ya es momento de que en Madrid haya una regeneración y haya un modelo serio, un modelo que suponga un cambio ordenado y tranquilo en la Comunidad de Madrid. Y que sobre todo suponga que Madrid vaya mejor y dé lo mejor de sí misma, en vez de ir a peor, que es por desgracia lo que está pasando con el Partido Popular en esta última etapa en la Comunidad de Madrid. Y quedo a disposición, que hay muchos temas, seguro. Sí, buenos días. Tenía varias preguntas para formularle, señor Lobato. Por un lado, en cuanto al tema de sanidad, hoy tenemos de nuevo reunión con el sindicato convocante de la huelga de urgencias extrahospitalarias, Conamich. ¿Qué esperan ustedes de este encuentro? ¿Han tenido ustedes contacto con Amit? Y después también me gustaría saber si temen, si consideran que el conflicto que ahora mismo tenemos en sanidad se puede extender a otros sectores en la Comunidad madrileña, si usted cree que hay condiciones. Y por último, le pido que se ponga el traje de secretario general del partido, porque me gustaría saber si usted considera que existe malestar en las filas del Ayuntamiento de Madrid, y después de la designación, o más que designación, de hacerse público, que la ministra de Industria va a convertirse en candidata para el Ayuntamiento. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, de este último tema, lo que se hizo público ayer por parte de la ministra Reyes Maroto es su aspiración a presentarse a las primarias que se inician la semana que viene, ¿no? Como sabéis, bueno, pues en este partido hay un modelo muy claro de designación de candidatos, donde puede presentarse cualquier compañero o compañera que tenga la ilusión y las ganas de poner encima de la mesa un proyecto para la ciudad de Madrid. Veremos a ver qué compañeros se presentan y al final serán los militantes los que decidan. Por lo tanto, bueno, pues ese es el proceso que en estos últimos años venimos desarrollando en el PSOE para designar nuestros candidatos y también los liderazgos orgánicos del partido. Por lo tanto, oye, el partido está abierto, por supuesto, a cualquier militante que quiera presentarse. Y en materia de sanidad hay dos ámbitos que diferenciar. El ámbito de la negociación de los trabajadores, que es muy importante y que ojalá se lleguen a acuerdos que permitan desconvocar las huelgas y las movilizaciones que hay convocadas, eso es una cuestión. Pero otra, importantísima, es el derecho de las familias madrileñas a tener una sanidad de calidad. Y son dos cosas distintas. Que tienen relación, claro, porque si a los profesionales no se les trata con dignidad, el servicio va a ser malo. Pero no basta con resolver los problemas laborales del sector sanitario. Lo que es imprescindible es que, además de eso, pongamos encima de la mesa un modelo que dé un servicio de calidad. Y que las familias en Madrid nos sintamos seguras, tranquilas, sabiendo que cuando tenemos un problema va a ser resuelto de la mejor manera posible en la sanidad madrileña. Pero hay que resolver los dos problemas, no uno solo. Y eso yo creo que es algo que el Partido Popular no tiene presente en su agenda. ¿Sobre el malestar del grupo? Bueno, malestar del grupo, no me consta ningún malestar del grupo. Vamos, yo hablo con la inmensa mayoría de los concejales muy, muy asiduamente, incluidos estos días. Y no hay ningún malestar. Lo que hay es un trabajo en el grupo municipal que se ha hecho magnífico en esta última etapa. Que se sigue haciendo y que se tiene que seguir haciendo. Porque hasta las elecciones hay que trabajar con intensidad. Y hay mucha tarea en la ciudad de Madrid que hacer. Yo lo que creo que hay es una propuesta ilusionante para Madrid de una compañera que ha decidido dar ese paso al frente. Una compañera de Madrid que ha vivido estas últimas décadas con intensidad la ciudad de Madrid. Y que es un perfil de extraordinaria solvencia. Trabajadora como ningún otro compañero o compañera que se va a patear los barrios y los distritos como viene haciendo. Y que yo creo que le ofrece a la ciudad de Madrid soluciones a lo que necesita. Que es mejor gestión, limpiar las calles y tener una ilusión de ciudad. Algo a lo que aspirar. Que es algo que se ha perdido por desgracia en este último gobierno. Y creo que preguntaste otra cosa sobre el extenderse las movilizaciones. Bueno, desde luego hay muchos sectores que el gobierno de la Comunidad de Madrid está dejando de atender. Porque no le importa nada la gestión. Si es que Ayuso está siempre en lo mismo. En su foto, su titular. Pero gestión ninguna. Y desde luego en educación hay problemas importantes. Tener 33.000 jóvenes que han querido hacer FP este curso, que han echado su matrícula y que se han quedado sin plaza. Eso es un drama para 33.000 familias de la Comunidad de Madrid. Y esto no sé si merece movilizaciones. No lo tengo que decidir yo. Lo que sí sé es que merece soluciones. Y esas sí las tengo que poner yo encima de la mesa. Porque para eso quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid. Para que esos 33.000 jóvenes y otros muchos tengan la oportunidad que merecen. Y que Madrid tiene que darles. Y por eso me presento a presidente. Hola, buenos días señor Lobato. Para Estado de Alarma. Yo le quería preguntar. Usted ha hablado de hito histórico de la concentración en Madrid este domingo. La Comunidad Autónoma de Madrid es la segunda comunidad que invierte más en sanidad. Con más de 8 millones de euros anuales. La mayor cantidad de médicos por pacientes según el Instituto Nacional de Estadística. ¿No cree que hubiera sido más justo organizar a lo mejor esta manifestación en otras comunidades como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Donde hay listas de espera más amplias hospitalarias. Bueno, el problema en Madrid son los datos. Y en Madrid, por desgracia, somos la peor comunidad de España en atención primaria. Que es lo que está en pleno colapso. Tenemos 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Los peores de España. No hay otros peores. Invertimos solo un 11% del presupuesto sanitario en atención primaria. Los peores. Los últimos de España. No hay nadie peor. Y eso es lo que se está colapsando hoy en Madrid. Las listas de espera que también mencionabas. Es que las familias lo que no quieren es ir a peor. Es que en Madrid somos muy chulos. Y no queremos ir a peor. Queremos ir a mejor. Y cuando llegó Ayuso, había 619.000 maileños en listas de espera. Y hoy hay 833.000. Y como en Madrid somos así, no queremos ir a peor. Queremos ir a mejor. Y por eso yo quiero ser presidente. Para que Madrid vaya a mejor. Y no a peor. Buenos días, portavoz. En primer lugar, me gustaría que nos dijera qué espera de la reunión de esta tarde. De las consejerías han ido con el comité de huelga, con el sindicato AMITS. En segundo lugar, una valoración de la cesión de dos parcelas, que se ha conocido en la última semana por parte de la Comunidad de Madrid, para construir colegios concertados en barrios de nuevo desarrollo. Uno de ellos, Valdebebas, no tiene instituto público, por ejemplo, todavía. Es una reivindicación de los vecinos. Pero va a tener plazas concertadas de bachillerato, de acuerdo a este modelo, de cesión a cero euros de terrenos. Y en tercer lugar, en clave interna, me gustaría saber si ha hablado ya con otra de las que fue señalada como posible candidata, Mar Espina, si ella le ha trasladado o si va a dar el paso adelante, si va a presentarse frente a Reyes Maroto, porque hay por hecho que Mercedes González se autodescartó ya del todo. Gracias. Gracias, Javi. Bueno, las tres cuestiones. La primera, esta última, pues sí, yo con Mar es que hablo cada dos días, o cada día prácticamente, vamos. Incluido estos últimos diez días, habré hablado cuatro o cinco veces con ella. Estuve en la Almudena con ella, disfrutando de la misa mayor y compartiendo esa festividad. Y hemos hablado de muchas cosas, incluido esto, durante los últimos meses. Yo creo que ayer Mar estuvo en ese acto de anuncio de la ministra Reyes Maroto y trasladó su apoyo a esa candidatura, ¿no? Y yo sobre Mar es que tengo la mejor opinión. Vamos, aparte que es compañera, amiga, yo creo que el trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, vosotros lo seguís a diario y vuestros compañeros de Madrid-Ciudad, ha sido excelente. Yo creo que la intensidad, el liderazgo, la iniciativa que ha tenido el Grupo Socialista ha hecho recuperar al PSOE, igual que ha pasado a mi juicio a nivel autonómico, recuperar al PSOE en la ciudad de Madrid, pues mucho espacio político que, por desgracia, no siempre se tuvo en etapas anteriores, ¿no? Así que yo todo mi aprecio, mi cariño también, pero sobre todo mi reconocimiento político a su trabajo. Y la tercera pregunta, que era sobre la reunión de esta tarde, pues yo espero, como deseo, que se llegue a un acuerdo y que los representantes de los trabajadores y la Comunidad de Madrid lleguen a un acuerdo sobre las cuestiones laborales que están encima de la mesa. Porque sin ese acuerdo, sin que los sanitarios estén en condiciones dignas, no habrá un buen servicio a las familias. Por lo tanto, es imprescindible. Si los sanitarios están mal y están maltratados, las familias vamos a estar mal. Eso es automático. Por lo tanto, ojalá se consiga esta tarde avanzar posturas y que finalmente pueda haber un acuerdo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De primeras, volviendo a la reunión de esta tarde, sé que mañana va a presentar un programa de un modelo. Entonces, ¿nos podría adelantar si considera que los médicos deberían de seguir estos puntos de atención continuada 24 horas en el caso de que no haya profesionales sanitarios? ¿Cuál es la solución en el caso de que no haya bolsa, como es lo que alega la Consejería de Sanidad, que no hay bolsa de médicos para trabajar más? ¿Y considera que deberían de reducirse las horas en centro solo de día? ¿O cuál tiene que ser la solución? Y, por el otro lado, poniéndose el traje, como ha comentado el compañero de secretario general, si considera que una candidata como Reyes Maroto al Ayuntamiento, si llega a ser candidata a la Alcaldía, que trasté cinco meses compaginando el puesto de ministra con el de posible candidata a la Alcaldía, ¿sería algo beneficioso o preferiría que se dedicara única y exclusivamente a la carrera por la Alcaldía de Madrid? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta última pregunta, solo hay una persona que puede tomar esas decisiones, que es el presidente del Gobierno, que es quien decide cuándo se producen los cambios y los relevos en los ministerios. Yo creo que es compatible que Almeida y Ayuso sean alcalde y presidenta con ser candidatos. En fin, yo he sido técnico de Hacienda del Estado y candidato a alcalde, y no me supuso ningún problema y conseguí ganar la Alcaldía. Quiero decir que hay tiempo para todo, que los momentos en política son importantes y que en todo caso será el presidente del Gobierno quien decida cuándo se produce el cambio en el ministerio. Y en cuanto al tema sanitario, a la reunión de esta tarde, nosotros en el plan que presentamos mañana, que es un plan muy desarrollado, que viene a actualizar el pacto por la salud, que presentamos ya en el mes de enero, en el que le dijimos a la Comunidad de Madrid que era muy importante tomar decisiones ya en enero, y en el que, por desgracia, preveíamos muchas de las cuestiones que han sucedido y que han supuesto una pérdida de calidad para todas las familias en Madrid. Cuando se despidió a 6.000 sanitarios, hace seis meses, ya le dijimos a la presidenta que no solo era gente que había que respetar porque se habían dejado la piel en la pandemia, sino que es que iban a ser necesarios. Entonces, ahora, la situación en la que nos encontramos es consecuencia de esas decisiones del Partido Popular. Nuestra propuesta es muy clara. Hay medidas de aplicación inmediata. No voy a desvelar todo, que si no, no venía mañana nadie. Pero hay medidas de aplicación inmediata, como son recuperar los servicios que funcionaban bien, las urgencias de los centros de salud que mantengan sus equipos. No puede ser desmontar un servicio que ya funcionaba. Y luego hay medidas, como una convocatoria extraordinaria y urgente que hay que hacer de personal para tener más médicos a disposición. Cuando se despidió a los 6.000, el consejero dijo a los medios de comunicación que no se preocuparan, que esperaban que tuvieran otra oportunidad en el sistema sanitario en Madrid. Pues no hay mejor momento que este para dar esa oportunidad a los 6.000 sanitarios que se despidió. No hay otro momento más importante, ni mejor que este, para que el Partido Popular cumpliera con sus compromisos. Y además de esas decisiones urgentes, hay unas decisiones de fondo, de calado, que ya incluimos en el Pacto por la Salud. Son los dos ejes prioritarios que tiene que tener la sanidad en Madrid. La atención primaria, como instrumento de eficacia del sistema, y la prevención y promoción de la salud. Que es clave para la calidad de vida de cada uno de nosotros, porque evitamos tener enfermedades. Pero también es clave para la eficiencia económica del sistema. Evitar tratamientos costosísimos gracias a esa prevención y promoción de la salud. Y esto es lo que desarrollaremos mañana. Hola, buenos días. ¿Qué le parece que la comunidad no vaya a prorrogar la rebaja del abono de transporte para el año que viene? Gracias. Muchas gracias. Absolutamente incomprensible. O sea, una medida que aprueba el Gobierno de España, que paga íntegramente el Gobierno de España, y que se viene aplicando. Que el Gobierno de España prorroga durante 2023 para luchar contra la inflación, y que la Comunidad de Madrid, algo que aprueba el Gobierno de España, que paga íntegramente el Gobierno de España, decida que en Madrid no se aplique, es que es absolutamente incomprensible. No ya que no aporten ellos, como en otras comunidades, que los gobiernos autonómicos aportan para que la rebaja sea mayor para las familias. No, no, es que en Madrid ni siquiera con el dinero del Gobierno de España quieren aplicar una rebaja en el transporte público a los maileños. Me parece un disparate y espero que haya sido un error esa decisión que nos han anunciado hoy. Sí, buenos días, señor Lobato. Volviendo a la pregunta de la compañera, volviendo a las cifras, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid defienden que son la región que más incrementa su presupuesto en sanidad para el próximo año y que un 25% va destinado a atención primaria. No sé cómo valora esas cifras. Pues las valoro como una falsedad. Primero, en el año 2021, que es el último año cerrado, el último ejercicio, estamos en 2022, el último año cerrado, 2021, Madrid gastó 10.300 millones en sanidad. ¿Y sabéis cuánto han presupuestado gastar en 2023? Frente a los 10.300 que hubo que invertir en 2021, ahora pretenden solo invertir 9.700. Es decir, 600 millones menos para atención primaria, para resolver el problema de las listas de espera, para tener más posibilidades de inversión en nuevos equipamientos. 600 millones menos. Ese es el dato de los presupuestos que nos han presentado. Claro, dicen, no, pero aumentamos, creo que somos la quinta que más aumenta en atención primaria en los últimos dos años y medio. Dicen, ya, ya, pero es que somos los últimos. Y seguimos siendo los últimos en atención primaria. Hemos crecido más que otros, pero sí es que éramos los últimos y seguimos los últimos. Es absolutamente insuficiente y un engaño el pretender medirse por cuánto crecemos respecto a otros que estaban en otros niveles y que siguen muy por encima de nosotros. El objetivo del PSOE es muy claro. Y es que Madrid pase de ser la última comunidad de España en inversión por habitante a estar en la media. No pedimos ser los primeros, pero la propuesta que hacemos en nuestro plan de sanidad de subir un 11% la inversión en sanidad permite no solo recuperar posiciones, sino llegar a estar en la media de España. Con seriedad y paso a paso. Pero tenemos que pasar de estar los últimos al menos a estar en la media. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por la eliminación del delito de sedición. El Partido Popular ha presentado aquí una PNL para instar al Gobierno de España a que no haga esa supresión de este delito. Quería saber cuál va a ser su posición. Gracias. Sí, muchas gracias, Paula. Bueno, yo lo primero que me sorprende es que en esta asamblea se pueda discutir sobre algo que pasó hace cinco años en otra comunidad autónoma y no se pueda discutir sobre si un consejero está gestionando o no bien la sanidad pública de todos los madrileños, que sí que es competencia de la Comunidad de Madrid. Sí, esto es extraordinariamente sorprendente. Y que al Partido Popular le preocupe mucho más el tema catalán que, sinceramente, es que en 2017 era el tercer problema para los españoles. Pero es que hoy es el problema 41. Es decir, los madrileños tenemos 40 problemas más importantes que Cataluña. 40 problemas más importantes. Y al Partido Popular solo le preocupa el problema 41. Mire, yo creo que la gente está en las cosas de comer. Y eso significa en que tengamos tan o no trabajo, en que la inflación seamos capaces de controlarla, que podamos pagar la calefacción, que la sanidad funcione y nos atiendan cuando necesitamos. Y eso es en lo que tenemos que estar. Y lo que ha pasado en España entre 2017 y hoy, el cambio que ha habido en relación a Cataluña, pasando de ser el problema tercero al problema 41, nos hace, a mi juicio, tener muy claro que frente a la confrontación es mucho mejor el diálogo siempre. Y yo creo que esa posición política es la que tenemos que tener y la que va a permitir avanzar. Centrarnos en los problemas de verdad, que preocupan a la gente de verdad, y pensar más en el diálogo y menos en la confrontación.